Forma a tu hijo como a los grandes futbolistas para triunfar en la Academia de Fútbol Cabanillas. Entrenamientos lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados. Horario de 3 y 30, 7 de la noche. En los Polideportivos de Casuarilas y Bruces, matricula a tu niño ahora mismo. Desde los 6 años, frente a la puerta principal del Polideportivo de Casuarilas. Inicio de clases 13 de enero. Preparación especial para niños talentos. Llames Cabanillas, entrenador de menores, graduado en la Federación Peruana de Fútbol.